Estoy muy contenta y agradecida porque ya están subiendo la segunda parte, mis felicitacuines. Que bueno, otro capítulo más de esta serie espectacular, yo espero estos capítulos con ansias, la paciencia es la base reina de las demás virtudes, más capítulos me encanta. Gracias por compartir, no esperaba la segunda parte así de rápido. Excelente, muchas gracias, esa madre mala gastando el dinero a manos llenas debería de informarle el hijo que están al borde de la quiebra, esa es la intención. Desesperarnos por el siguiente capítulo. Por lo menos dos capítulos al día no sean malos. Que tortura más ansiosa esperar el otro capítulo es muy buena. Es a serie me gusta y no uy que tortura estar esperando hasta el siguiente día, muchas gracias x compartir. Excelente serie y espero los siguientes interesantes capítulos de la segunda temporada. Cuando van a descubrir a la madre mala del millonario, que bueno estás esto, da gracias, bendiciones, gracias por tomarse el tiempo en darnos los capítulos por fin. ¿Qué alegría espero cada capítulo con mucha ansiedad? Jaja, no sé qué va a hacer de mí cuando se acabe un capítulo al día, pero menos largas repiten para alargarlas. Amo esta serie hermosa, me gusta mucho, es muy buena, saludos para todos desde San Juan, Argentina. Me gusta este capítulo, si está muy interesante, gracias por la segunda parte desde República Dominicana. Me encanta esta serie, me encanta la protagonista, excelente actriz, muchísimas gracias bien bien. Hecho, bonito el cap, muchas gracias por subir. Está excelente esta historia. Gracias interesante esta segunda temporada, adoro esta serie magnífica serie. Que bueno por fin colocaron de nuevo la historia, hola que bueno, un nuevo capítulos. Dios las bendiga a todas, muchas gracias por subir los siguientes capítulos, muy bonita serie, bendiciones para todos, muchas gracias por subir la nueva temporada. Suban muy pronto el siguiente capítulo. Por favor. Es muy linda la serie, gracias. Justo termine de verla ayer y ahora continúa con la otra temporada. Gracias Peer, subirla, que Dios los bendiga, bonito el cap de hoy, hola. Buen jueves, comunidad. Bien por el canal, felicitaciones. Agregan la segunda temporada que tiene ocho capítulos en esta serie cuyo título original es Inherited Marriage. Aplausos, bendiciones para todos. Muy agradecida por la segunda parte, excelente película, gracias por subir el nuevo capítulo, gracias, gracias, bendiciones, bonito jueves, gracias, x subir este capítulo, siganlo subiendo, me gusta, wow, gracias por este nuevo capitolio. Alabado sea Dios. Todos mis problemas han sido resueltos. Imagínese saldar una deuda de 18 mil dólares. Dios bendiga a la señora Angela Naomi Jones. Te estaré eternamente agradecido. Estados Unidos, Estados Unidos, mil gracias. Ya espereba los capítulos.